Las acciones implementadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para combatir los delitos dieron como resultado la desarticulación de un grupo directivo dedicado al robo de negocio ubicado en la Delegación Benito Juárez. Con los trabajos de campo y gabinete realizados por agentes de la Policía de Investigación y personal de la Coordinación General de Servicios Penciales, se estableció el modo de operar de los imputados y su identidad para relacionarlos con estos ilícitos. El modo de operar consistía en que los inculpados llegaban a los comercios con armas de fuego, con las que amenazaban a los empleados y comensales para desapoderarlos de dinero de objetos de valor. Después subían en un vehículo pónico a color blanco con placas en la Ciudad de México. La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez inició las respectivas carpetas de investigación para registrarse en los eventos el 2 de abril, 11 de junio y 26 de julio de este año, en los que utilizaban el mismo modo de operar y el vehículo blanco en el que subían. Uno de los imputados fue detenido en flagrancia a bordo del mencionado automóvil. Para los otros dos, fueron ejecutados las respectivas órdenes de operación para ser identificados por sus víctimas. Este bien, un juez de control vinculó a proceso al último de los integrantes de este grupo delictivo y le fijó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, al igual que los otros dos imputados, quienes permanecen en diferentes retros sólidos. De ser declarados culpables, los imputados podrían alcanzar una sentencia desde 15 años de prisión por cada acto delictivo. Es lo que el día de hoy les queríamos dar cuenta. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México logra vincular a proceso a tres sujetos relacionados con el delito de robo a negocio y a comensales con violencia. Mediante diversos actos de investigación, se logra identificar su modus operandi, así como su zona de operación. Dichos sujetos ingresaban a los establecimientos con armas de fuego, se dirigían a las cajas para apoderarse del efectivo, para después despojar de sus pertenencias a los comensales que ahí se encontraban y posteriormente darse la fuga en un vehículo tipo pointer de color blanco, con rumbo a la colonia Doctores. Derivado de ello, se implementaron diversas vigilancias en zonas específicas, con el fin de identificar a este grupo delictivo. Al ser detenidos, se realizaron confrontas con retratos hablados y el reconocimiento de las víctimas, por lo que son identificados plenamente. Gracias. 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 Gracias.